¿Listo o qué? Sí, ¿no? Ahí te encargo. No, no, espérate, espérate, la flor. La verdad, ahora, ¿qué hubo, Carmen? Qué bueno que te encuentro, mi Uri. Te traigo un recado de la señorita Alejandra. Ay, ¿qué pasó? Pues que se fueron con Iker y yo creo que se demoran porque salieron en bikini las señoritas. ¿Se fue con ese...? No, tú te aseguras, Carmela. Yo mismita los vi irse. ¿Y esa flor? ¿Qué? Te la regalo, toma. ¿De veritas es para mí? Ajá. Híjole, mi Uri, pues muchas gracias. ¿No quieres una agüita fresca? No, no, Carmela, gracias. Yo termino de hacer unas cosas aquí y ya me retacho para el aserradero. Te cuidas. Mira esto. Ya está en la red con 500.000 likes. Es horrible lo que le hicieron, Iker. Eso no se vale. Ya deja de andar inventando, Alejandra. Por favor, que esto sí no te lo voy a pasar, ¿eh? Tu amiga está borracha y nada más, ¿ok? Ven. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sus amigos la drogaron. Y te casi se mata. ¿Estás bien? Quítate tú. ¿Estás bien? Regina, hay que hacerla vomitar. Ven. Ven. Ay, por Dios, señorita. Lárgate de aquí. Lárgate de aquí o me vas a ver muy furiosa y te juro que no te va a gustar. ¡Que te largues, te digo! Lárgate de aquí o me vas a ver muy furiosa y 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 me vas a ver muy furiosa Gracias.